Lejos me encuentre de ti Te lo juro que no volveré Aunque me hagan pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya del miedo estarás despedido No volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo llorando de rabia No volveré No moraré Hasta ver que mi llanto ha formado El arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo a un café Las nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol recicó Borracheras que no permitamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo juro por Dios que me quitaría No volveré Te lo juro por Dios que me quedara Te lo juro por Dios que me jamás Muchas gracias Qué bárbaro Gracias, gracias Hermoso, hermoso, hermoso